Amigos, yo soy Javier Sedán, estamos en la pecera más grande de Sinaloa y también para ver el duelo, donde los dorados estarán viendo las caras ante los hibros rayos del Necaxa, el motivo, la final por el ascenso Dorado va de 1 a 1 en estas cuestiones y evidentemente buscarán en las próximas horas regresar al lugar donde jamás debieron haber dejado de estar, la primera división Todo apuntaba para ser un día de fiesta en Culiacán, Dorado se encaraba la ida de la final de ascenso en casa, ante los hibros rayos del Necaxa quienes había vencido de manera sencilla en semifinales Pues si hacía falta en la tribuna, apoyando a los de casa, estaban superhéroes de la talla de Capitán América, Iron Man, Rey Misterio, entre otros Los ídolos de verdad, los que en la cancha han demostrado su valía y han regresado la fiebre futbolera Culiacán, comandados por el capitán Alfredo Frausto salían a la cancha Antes del silbatazo inicial, ambos equipos realizaban el clásico Team Back para poner las ideas en claro y salir con todo en el encuentro Por la mía del autogol, a centro de Jesús Lapulga Gómez, Dorado se puso adelante en el marcador e hizo reventar el Estadio Banorte a grito de gol Para medio tiempo, todo era felicidad Y festejo las gradas y fuera de ellas también Sin embargo, las malas noticias llegaron al segundo tiempo con anotación del hondureño Roger Rojas, quien con un golazo por parte de Necaxa, empató el duelo Al silbatazo final, los cartones definitivos fueron uno por uno a jugarse toda una vuelta en Aguascalientes Lo que parecía un sábado de fiesta terminó siendo un día con sabor amargo y de mucha, mucha incertidumbre